La gastronomía siciliana debe muchísimo a la cultura árabe. Las preparaciones y los productos que llegaron a la isla o que se convirtieron en símbolo de la misma a partir del 1827, cuando inició la dominación islámica, son muchísimos. Y si nos pusiéramos a nominarlos, necesitaríamos varios minutos. Entre los más conocidos se encuentra sin duda el granizado, la granita de almendra. Comenzamos con el granizado. Lo que hoy conocemos con este nombre es una evolución del charbet, una bebida a base de zumo de frutas, pétalos de rosa y azúcar, tradicionalmente servida muy fría y aún muy extendida en varios países, desde el Medio Oriente hasta el Pakistán. Cuando llegaron a Sicilia, los conquistadores árabes encontraron una tierra muy fértil y donde era bastante fácil, especialmente en las laderas del Etna, conseguir provisiones de nieve y hielo. Así, se desarrolló la práctica de rascar la superficie de los bloques de hielo extraídos al llano desde la montaña, como llamaban al volcán los que allí viven, con una mezcla de respeto y miedo, y usarlo como base a la que, digamos, sazonar con almíbares de fruta. Esta siguió siendo una práctica común hasta el siglo XVI, cuando se inventó una nueva técnica para la preparación de granizado, que se basó en un descubrimiento sorprendente. Si se mezclan hielo o nieve con sal, un producto que en Sicilia hay en abundancia, la temperatura de esta mezcla desciende, pudiendo llegar a ser muy inferior a los 0 grados, que es la temperatura del hielo en pureza. Este es el principio que usamos en invierno, cuando se esparce sal en las calles. Siguiendo el mismo criterio, en el siglo XVI se inventó la primera máquina de helados, un barril de madera que se llenaba con una mezcla de dos tercios de hielo y un tercio de sal, para alcanzar una temperatura de menos 20 grados, en cuyo centro se colocaba una palangana de zinc, provista en su interior de cuchillas giratorias capaces de rascar las paredes. Dentro de la palangana los heladeros, de la época, ponían una mezcla de agua y jugo de frutas, y luego comenzaban a girar los agitadores. Después de unos instantes, el líquido se ponía en contacto con las paredes, se iba congelando y las cuchillas lo removían rápidamente, volviendo a mezclarlo con el resto del contenido. De esta manera, se bajaba también la temperatura de toda la mezcla, que en pocos minutos se convertía en un granizado cremoso evanescente. Y si nos encontramos en Sicilia, especialmente en la hermosa ciudad de Noto, la capital del barroco siciliano, el granizado tiene que ser a base de almendras, servida al desayuno, junto con la clásica brioche coltupo. Los almendros habían llegado a Sicilia con los fenicios alrededor del siglo XII a.C., pero sin embargo, fueron los árabes quienes captaron todo el potencial de esta fruta y empezaron a trabajarla, en particular con la clara de huevo y la miel, dando vida a una gran cantidad de dulces con la que cuenta la repostería siciliana. Tales como la pasta real, esta especie de marzapán, pero que a diferencia del pariente centroeuropeo, es trabajado en frío, que sirve de guarnición de la casata, la martorana, los amaretis, el turrón o la leche de almendras, obtenida simplemente licuando el agua con los frutos del almendro pelados para luego filtrarlos con un paño de lino. Justamente de la leche de almendra es de donde se comienza para obtener el finísimo granizado, pero antes de descubrir la receta, unas palabras más sobre las almendras. En Noto y en los pueblos vecinos hay algunas variedades que son únicas en términos de aroma y sabor. Se trata de la romana, que tiene una semilla de forma rechoncha e irregular y es una de las más utilizadas en pastelería. La pizzuta d'ávola, con semilla ovaleada y piana, que encuentra a menudo el centro del confetti, y el fashonello, con características a mitad de camino entre una y las otras dos. Muy bien, ahora que ya sabemos todo sobre las almendras y el granizado a nivel teórico, empecemos con los hechos. Manos a la obra. Comencemos licuando con un mixer 125 gramos de almendras peladas, 50 gramos de azúcar granulada y medio litro de agua. Cuando la mezcla se vuelva completamente homogénea, pasar a la máquina de helados. Tomar una palancana, donde poner 767 gramos de hielo y 233 gramos de sal y mezclarlos. Tomar un bol más pequeño que colocaremos dentro del hielo y donde se pone la leche de almendras. Comenzar a mezclar con un batidor raspando continuamente las paredes. Aproximadamente en 10 minutos el granizado estará listo. Aproximadamente en 10 minutos el granizado estará listo. Gracias. 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 Gracias.